La convocatoria se abrió ayer. La idea es que los chicos se inscriban. Hay cuatro plazas, dos donde se paga pasaje completo y dos que pueden pagarse pasaje. Y en el convenio de Chapingo, lo que tenemos acordado entre las dos universidades, es que la universidad que recepta a los alumnos se hace cargo de alojamiento y comida. O sea que la idea es que vayan chicos que tengan entre el 60 y el 90% de la carrera aprobada para que puedan cursar materias allá, se reconocen las materias acá. Y bueno, la idea de estas movilidades es la integración entre los dos países. ¿Esta convocatoria es para estudiantes de las dos carreras de la facultad? De las dos carreras, agronomía y veterinaria, solo que la parte de veterinaria es de producción animal, porque en realidad ellos no tienen la carrera veterinaria, sino zootecnia. O sea que los estudiantes de veterinaria que estén interesados en toda la parte de producción animal, pueden también presentarse. Y bueno, para participar tienen que llenar formularios de solicitud, un plan de trabajo, que son las materias que ellos darían allá, que después vemos qué se les reconocería acá, se van con un compromiso de reconocimiento. Y bueno, presentar currículum, certificado analítico, si trabajan certificado de trabajo o si son ayudantes también, porque eso también se va a tener en cuenta. Y bueno, se va a hacer una orden de mérito y todo lo demás, como en cualquier movilidad.